¿Qué es la Secretaría General de la OEA para la crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos? Y es que hemos iniciado todo un esfuerzo, toda una campaña en contra de la discriminación y la xenofobia hacia los venezolanos. Esta campaña tiene el nombre Soy Venezolano, Soy Refugiado, Soy Venezolana, Soy Refugiada. Y precisamente lo que buscamos en la región es que prevalezca el sentimiento de solidaridad, que los venezolanos no sean ofendidos, no sean atacados, no sean agredidos por su nacionalidad, que más bien sea una campaña que sensibilice aún más a los gobiernos de la región y a la sociedad latinoamericana y caribeña para que brinden oportunidades a los refugiados venezolanos para acceder al trabajo, para acceder a la salud, para acceder a la educación y para que se integren a estos países que lo reciben. Y recordemos que un venezolano que pueda ser integrado a la sociedad, pues no solamente aumentará su probabilidad de superar la pobreza, de salir de su condición de vulnerabilidad, sino además de eso se estará invirtiendo a futuro. Porque como yo siempre he dicho, los refugiados venezolanos el día de mañana serán cruciales para la reconstrucción de Venezuela, un país que hoy la dictadura no los ha dejado en ruinas, que necesitamos a muchísima gente, a esos 5 millones de desterrados venezolanos para reconstruir a nuestro país. En la seguridad, en la infraestructura, en la salud, en la educación y tantas otras áreas. Así que los invito a que visiten la página web de la OEA y sobre todo que visiten las redes sociales oficiales de la Organización de Estados Americanos, las redes sociales personales de este servidor, donde ya hemos compartido esta campaña que inició el sábado pasado, una campaña que se estará manejando por redes sociales, que además va a tener muchos testimonios, muchos testimonios de desterrados venezolanos y se llama Soy Venezolano, Soy Refugiado, Soy Venezolana, Soy Refugiada, para que echemos el cuento, yo siempre digo que a los venezolanos nos puede avergonzar echar el cuento de por qué nos fuimos de Venezuela, cuál fue la razón que nos expulsó de nuestro país, qué nos separó de nuestras familias, fue la persecución, fue la falta de comida, fue la escasez de medicina, fue la falta de agua, fue la falta de luz, fue el alto costo de la vida. ¿Cómo saliste de Venezuela? ¿Saliste caminando? ¿Saliste en bus? ¿Tomaste un peñero? ¿Agarraste un avión? ¿Cómo ha sido tu vida cuando has llegado a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Estados Unidos, a España, a Panamá? ¿Estás regular en esos países? ¿Tienes trabajo? ¿Estás estudiando? ¿Soy venezolano? ¿Soy refugiado? ¿Soy venezolana? ¿Soy refugiada? Porque la columna vertebral de nuestra propuesta desde la oficina de la Secretaría General de la OEA para los refugiados venezolanos es que precisamente a los venezolanos se les reconozca como refugiados. Se lee el estatus de refugiado según la Declaración de Cartagena, que es la única que amplía el concepto de refugiado de Naciones Unidas y dice que una persona es refugiada cuando huye de su país por violación masiva de los derechos humanos, por violencia generalizada, por alteración del orden público y por agresión extranjera. Consideramos que todas esas hoy aplican para los venezolanos. Saludos a quienes dicen que soy venezolano, soy refugiado. Por favor, divulguen esa campaña. Esa no es una campaña de David Molanski. Esa es una campaña institucional de la OEA, una campaña regional. Y insisto que lo que busca es sensibilizar más a los gobiernos de la región y sobre todo a la sociedad latinoamericana y caribeña para que respete a los venezolanos y para evitar agresiones, para evitar insultos, ofensas a personas por su nacionalidad venezolana. Nadie en el mundo debe ser ofendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!